La tensión por las negociaciones entre Bruselas y Atenas están lastrando a las bolsas. Las bolsas europeas han perdido de media un 0,4%. El IBEX cierra también con pérdidas de un 0,47%, lejos de los de 1.700 puntos en los de 1.686. Hay una tensión especial por estas negociaciones porque ambas partes parecen no querer dar su brazo a torcer y no querer pasar sus líneas rojas, pero veremos lo que ocurre. Hoy las energéticas también han sufrido en el IBEX porque el externo de SATA YIELD no ha sido tan bueno como el esperado. Ha perdido un 4% y nos encontramos entre los que más han perdido valores como Endesa, Red Eléctrica y Abertis. Sin embargo, en el lado de las ganancias han destacado Arcelor, Avengoa y OHL. Para la lista de Bolsa Manía, José María Rodríguez, hoy se ha comprobado que tenemos una zona de resistencia en los 10.800 puntos que va a ser complicado de superar, pero una vez superada sí que podremos tener señales de fortaleza. En el mercado del crudo, decir que sube el petróleo hasta los 52 dólares por encima de ese nivel debido a las tensiones en Libia y también a las previsiones que llegan desde Kuwait de una reducción de los suministros de petróleo. Ya saben que tienen aquí, en bolsamaría.com, toda la información económica y financiera. Gracias.